¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Vamos arriba! Gracias por esos aplausos espontáneos que os han salido así del corazón. No, no, venga, a ver. En 2012, un paciente al que llamaremos John, porque su auténtica identidad está protegida, fue ingresado en el Hospital Wexner de la Universidad Estatal de Ohio aquejado por neumonía bacteriana. Una enfermedad muy común. Los que la hemos pasado nos la hemos curado simplemente con antibióticos. Pero la neumonía de John era distinta. No reaccionaba a los antibióticos comunes y había avanzado tanto que había puesto la vida de John en riesgo crítico. Además, John no era un paciente común. Desde 2006 hasta 90 habían sido las personas que presentaban el mismo cuadro clínico de John. Todos ellos habían sido atacados por superbacterias. Que no son bacterias con capa y los calzoncillos por fuera. No. Son bacterias que son capaces de resistir a los antibióticos que antes las mataban. Y la verdad es que es una situación grave. Cada año mueren en el mundo a causa de superbacterias 700.000 personas. Eso es la población de toda Sevilla. Una ciudad encantadora, por otra parte. Así que el equipo médico del hospital Wexner de Ohio decidió pasar a la acción. Y con John utilizaron colistina. Un antibiótico muy especial. Un antibiótico extraordinario. Un antibiótico de último recurso. Antibióticos que solo pueden usarse en caso de vida o muerte. Y que por suerte, tanto para John como para los otros 90 pacientes, les pudo salvar la vida. Asunto resuelto. Me he cargado una TEDx en un minuto. En tan solo tres años aparecieron en una granja de cerdos en China, que ya son ganas de buscar ahí, superbacterias capaces de resistir a colistina. Ese antibiótico de último recurso que estaba siendo la única opción para pacientes como John, estaba a día de hoy en jaque por unas bacterias que vivían en cerdos. Y diréis, bueno, en cerdos. Cerdos y humanos somos especies distintas. Uno tiene sus dudas en el autobús en hora punta, pero no. Las bacterias que afectan a los cerdos no pueden infectar a los humanos. Podemos estar tranquilos. Pues en 2016 en Estados Unidos apareció una paciente con infección urinaria que estaba siendo atacada por superbacterias resistentes a colistina. La misma resistencia que había aparecido en las bacterias cerdas. ¿Estamos todas en peligro? ¿Qué está ocurriendo aquí? Vamos a deshilachar este misterio para entender qué es lo que está pasando. Y vamos a empezar por las bacterias patógenas. Porque parece que hemos perdido el miedo a las bacterias, ¿verdad? Una infección en una muela, una infección en un oído no nos da miedo, nos vamos a curar. Pero es que antes de la llegada de los antibióticos, las infecciones bacterianas como una caries o la neumonía eran capaces de matar millones de personas cada año, cebándose especialmente los niños. La situación es realmente grave. Se cebaba especialmente los niños, pero por suerte con la llegada de los antibióticos la cosa cambió. Sobre todo en los países enriquecidos, porque con los tratamientos con antibióticos empezamos a mantener controladas a las bacterias. Pero las bacterias, a lo largo de la evolución, han desarrollado herramientas para protegerse de esos antibióticos. Esto es biología básica. Mutaciones al azar en el ADN, en los genes de un individuo, le producen cambios en sus características o incluso la adquisición de nuevas funciones. Si una bacteria acumula cambios en su genoma, en su ADN que le permiten sobrevivir a un antibiótico, se convierte en una superbacteria. Claro que sí. Además, las superbacterias son muy altruistas. A diferencia de nuestra clase política, ellas son de compartir, de compartir todo lo que generan. Y comparten esos genes de resistencia bacteriana, sobre todo, por supuesto, con su descendencia. Pero también son capaces de hacerlo de manera horizontal. Si una bacteria adulta se encuentra con otra bacteria adulta, aunque sean de especies distintas, son capaces de transferirse material genético como esos genes de resistencia antibiótico mediante un proceso llamado conjugación. Resumiendo, para que una bacteria acumule cambios en su genoma, en su ADN, sea capaz de resistir a un antibiótico, convirtiéndose así en superbacteria y pueda compartir esos genes de resistencia con otras bacterias, debe entrar en contacto con dosis no letales de antibiótico. ¿Y eso cuándo ocurre? Pues cuando vamos al médico, nos receta antibióticos y no nos acabamos la caja. Estamos dando dosis no letales de antibiótico a las bacterias que nos han infectado. O cuando tenemos un dolor de garganta, una gripe o nos vamos por la patilla y sin ir al médico decidimos tomarnos antibióticos. Si la dolencia que tenemos no está producida por bacterias, además de que no nos vamos a curar, estamos poniendo en contacto a las bacterias no patógenas de nuestra flora bacteriana con ese antibiótico que nos estamos tomando. Esas bacterias pueden aprender a resistir a ese antibiótico, entrar en contacto con otras bacterias patógenas que entren en nuestro organismo más adelante, se produce conjugación y la hemos liado parda. Hay una segunda forma de poner a las bacterias en contacto con dosis no letales de antibióticos que tienen mucho que ver con los cerdos chinos. Y es que los antibióticos engordan. Eso los ganaderos lo saben y lo utilizan. España es el quinto país del mundo en la utilización de antibióticos solo para engorde. Además, estamos criando a los cerdos y a todos los animales de granja en granjas intensivas, en condiciones higiénicas realmente malas. Claro, se están poniendo muy enfermos. Para evitar esas enfermedades les estamos dando antibióticos de manera preventiva. En el pienso, como si lo fueran a prohibir. Venga, sin piedad. ¿Y qué ocurre? Estamos generando espacios idóneos para la producción de superbacterias. Una superbacteria producida en los cerdos, en los animales de granja, puede llegar hasta nuestro organismo a través de los alimentos. Allí encontrarse con una bacteria patógena humana... Y decídmelo vosotras. Estamos jodidos. Pero, pero los seres humanos tenemos unas en la manga. Los antibióticos de último recurso. Para evitar que las bacterias entren en contacto con todos los antibióticos que tenemos, hemos creado un reservorio de estas moléculas que solo podemos utilizar en los hospitales, ante infecciones mortales y cuando los otros tratamientos hayan fallado. La colistina, la que utilizamos con John, es un antibiótico de último recurso. Pero como engorda que da gusto y previene un montón de enfermedades, los chinos se la empezaron a dar a los cerdos. ¡Qué gran idea, ¿verdad? En tan solo un año se desarrollaron superbacterias en esos cerdos que resistían a colistina, entraron en contacto con bacterias patógenas humanas, hubo conjugación y en Estados Unidos una paciente no pudo ser curada con colistina. La situación es tan grave que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en un comunicado de 2016 nos advirtió que en breve podríamos entrar en la era post-antibióticos. Una era en la que infecciones comunes, pequeñas heridas, podrían volver a ser potencialmente mortales y que en 2049 pueden llegar a matar a más de 10 millones de personas al año, más incluso que el cáncer. Esto, lejos de ser el argumento apocalíptico de una mala película de serie B, es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos la humanidad en el siglo XXI. Pero no todos son malas noticias. El dinero de los impuestos que se invierte en ciencia está siendo bien empleado. El que se invierte en armamento... Pero bueno, vamos a centrarnos en lo bueno porque, por ejemplo, en el Instituto Scripps, en San Diego, en California, están desarrollando un nuevo antibiótico. Han cogido la parte activa de tres antibióticos distintos y la han juntado en una sola molécula. Así que tenemos un nuevo antibiótico capaz de matar a las bacterias de tres formas distintas. La primera, evita su reproducción. Hay que ser mala persona para hacer eso, ¿eh? Pero bueno, oye, contra las superbacterias todo vale. Reduce su metabolismo también y, además, es capaz de distorsionar su pared celular. De esta manera, si una bacteria aprende a luchar contra una de estas tres vías de acción, las otras dos acabarán eliminándola. Que una bacteria aprenda a luchar contra tres vías de acción a la vez es altamente improbable. Este nuevo antibiótico aún no está listo para su uso en humanos, pero abre una ventana de esperanza en la lucha contra las superbacterias. Tenemos una segunda fórmula, que es, por ejemplo, no utilizar antibióticos, sino utilizar otras cosas como utilizar bacterias no patógenas en la lucha contra las malas. Por ejemplo, esto lo estamos usando en pacientes que tienen infección intestinal. Les estamos dando células no patógenas de la microbiota de personas sanas. Se las damos de manera oral, esas bacterias llegan al intestino, se reproducen y expulsan, desplazan a las bacterias patógenas. En medicina se conoce técnicamente como trasplante de heces. Comúnmente lo hemos llamado siempre comerse la mierda de otros. Pero, oye, parece que está funcionando y cada vez son más pacientes tratados con este tipo de metodología. Pero lo veis, hay esperanza. La ciencia trabaja contra reloj para luchar contra las superbacterias. Y si apoyamos a la ciencia de todas las formas que se nos ocurran, como fomentando las vocaciones científicas en los más jóvenes, invirtiendo, haciendo donativos en proyectos de investigación o votando a partidos políticos que tengan políticas específicas en investigación y desarrollo, estaremos colaborando con nuestra propia salvación. Eso sí, por más que desarrollemos la ciencia, por más que tengamos nuevos antibióticos, por más que utilizamos bacterias patógenas en nuestro propio beneficio, si como individuos y como especie no hacemos una utilización responsable de nuestros medicamentos, podríamos estar provocando nuestra propia destrucción. La lucha contra las superbacterias podría estar perdida. Así que hay que hacer caso al médico a la hora de tomar antibióticos. Podemos apoyar con nuestras compras a aquellas empresas que no utilizan antibióticos de manera masiva, pues fijándonos en las etiquetas, preguntando en la carnicería, exigiendo una producción sensata de la carne que nos comemos. Solo con la combinación del desarrollo científico y un uso responsable de nuestros recursos, seremos capaces de relegar la tan temida era post-antibióticos a los relatos de ciencia ficción. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!